Piden el pase a planta de 1.500 profesionales de la salud. La medida será este jueves 20 de julio sin concurrencia a los lugares de trabajo, pero garantizando las guardias mínimas. Es un paro general en toda la provincia, sin concurrencia a los lugares de trabajo, el jueves 20, con mantenimiento de guardias mínimas, urgencias y emergencias. ¿Cuál es el motivo? El motivo son varios. El no pase a planta todavía de los profesionales. Hay 1.500 profesionales que todavía no han pasado a planta. Y uno de los motivos fundamentales es que el Ejecutivo... La Ley 9282, en uno de sus artículos, habla de que todo mayor de 40 años y más de 10 años de recibido no puede pasar a planta. Es un inconveniente para nosotros que tenemos gente, mucha gente, dentro de esos 1.500 o 2.000 y pico que eran los que tenían que pasar a planta, que tienen más de esa edad y que hace muchos años están en condiciones de contratado monotributista. Entonces hay que modificar esa ley. Esa ley no fue mandada por el Ejecutivo a senadores. Fuimos nosotros quienes la llevamos y mendigamos que algún senador tome la aposta. La misma la tomó en ese momento el senador Marcos Castelló, que era el que había impulsado la modificatoria anterior. Era más fácil la cosa, pero todavía está en el Senado, pasó a Comisión de Salud, se va a retratar recién el 6 de agosto. Y bueno, y dale que va, esa es la historia. No nos entra en la cabeza que el mayor precarizador sea el gobierno, sostiene el referente de AMRA. En total, son 6.500 trabajadores los que deberían pasar a planta y en la profesión, entre 1.500 y 1.600. ¿Hay voluntad por parte de las autoridades al diálogo, a querer acercar posiciones? Mirá, si vos me preguntás si hubo diálogo, anoche a las 8 y media de la noche recibí un WhatsApp con un listado, un listado de algo que habíamos reclamado, que serán 40 personas y que no vienen al caso para el pase a planta en este contexto general. Y esta mañana me llamaron para preguntarme por qué íbamos a hacer un paro si ya pasaban a planta. No tenemos ninguna confirmación. No descreo que puedan pasar el Día del Amigo a planta un montón de compañeros y compañeras que precisan estar no precarizados y no estables en su trabajo, pero dados los hechos, y me generan dudas en la creencia de ese dicho. Entonces, una vez más, y bueno, actuemos. A lo sumo seremos nosotros los equivocados, pero con un buen fin.